Ya saben que todos los martes nos vamos a las aulas de economía de un centro educativo. Hoy en directo pasan 23 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos. Si nos escuchan en el archipiélago canario, ya vamos a saludar a Víctor Santos, profesor de economía en el Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Víctor, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, querida Alma. Pues otra semana más aquí con vosotros, después de ese gran puente que hemos disfrutado. Hemos cogido energías y a darle duro esta semana con el tema de la economía. Menos mal que los profesores tenéis esos pequeños breaks para recuperar fuerzas, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que se agradecen. Se agradecen que los alumnos y las alumnas hay veces que desgastan bastante, pero luego se compensa, se compensa. Vamos a empezar con segundo de bachillerato internacional. Ya están viendo los alumnos balances, cuentas de pérdidas y ganancias. ¿Cómo afrontan en las aulas este tema que es importante, pero que a la vez entiendo que les puede resultar un poco complejo? Pues la verdad es que les resulta de las cosas más complicadas de entender porque es un temario que solo ven en un año, solo ven en un periodo de tiempo muy, muy corto y hacer un balance de una cuenta de pérdidas y ganancias les supone un reto porque muchas veces no entienden por qué hay cosas que tienen que ir en el activo, por qué hay cosas que tienen que ir en el pasivo, lo que es el propio patrimonio neto de la empresa. Pero también lo que intentamos con esta explicación del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias es que los alumnos entiendan la importancia que es o que tiene, por así decirlo, que un balance cuadre en una empresa o la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que supone para una empresa cuando genera ese año fiscal o ese trimestre fiscal y la muestra a los socios, ahí se pueden dar cuenta de muchísimas cosas, se pueden dar cuenta de qué les está fallando, de qué les está beneficiando y creemos aparte de que es importante que sepan realizarla y de que sepan ordenarla bien en estadios contables o en estadios contables que entiendan el porqué de los resultados que se dan en este balance y esta cuenta de pérdidas y ganancias. Pero sí que es verdad que es un tema que es complejo, es, digamos, tedioso para los alumnos que lo ven por primera vez y estamos largo y tendido explicándolo para que lo entiendan de la mejor manera posible. En el resto del curso ya es un poco más homogéneo, quizá más sencillo el temario. ¿Os habéis metido ya con las diferentes estrategias de crecimiento de las empresas? Sí, la verdad es que en el resto del curso, tanto en primero de bachete internacional como en primero de nacional, el tema es un poquito más liviano y más entretenido de dar porque se pueden poner muchos ejemplos de diferentes estrategias que las empresas utilizan para su propio crecimiento. Vamos poquito a poco para que lo entiendan de la mejor manera posible, pero ahora estamos con el crecimiento interno y más concretamente con lo que es la diversificación y lo que es la especialización de las empresas para que aumente la productividad e incluso para que se genere más empleo dentro de lo que es un país o dentro de lo que es un diferente sector que las empresas trabajan. El otro día comentaste, Víctor, la cadena de valor de un producto. ¿Se añade algo a ese ítem del temario? ¿Cosas como el valor que le añade, por ejemplo, subcontratar, integrar dentro de la producción o no? Pues sí, porque los alumnos muchas veces no comprenden la importancia que una empresa tiene al decidir si va a subcontratar a otra pequeña empresa o otra empresa para que parte de su producto sea fabricado por ella o integrarlo dentro de su propia cadena de producción. Yo, por ejemplo, ponemos siempre el ejemplo para que lo entienda a la perfección, el de, como puse el otro día, el de los neumáticos. Yo nunca he visto un neumático de una alta gama, un neumático de una media gama de automóvil. ¿Por qué? Porque las propias empresas subcontratan o cogen el producto de otras empresas que lo fabrican en masa porque les sale mucho más rentable. Entonces, todos los alumnos lo conocen, lo saben, porque yo les pregunto si conocen alguna rueda, algún neumático de la marca Mercedes o de la marca Volkswagen, pero no se dan cuenta que es verdad que la mayoría de los automóviles o la mayoría de los automóviles no tienen marca de rueda propias porque no les sale rentable. Y ahí es cuando empezamos a explicar lo que es la subcontratación y dentro de lo que es la subcontratación un tema que creo que es bastante importante y que nos ha tocado de cerca hace bien poco que es el de la deslocalización de las diferentes empresas cuando se van a otros países porque la mano de obra o la producción es mucho más barata y les sale más rentable a la hora de obtener unos beneficios muchísimo más grandes vendiendo el propio producto. Aunque ahora habrá que actualizar porque lo que se está produciendo es relocalización, la vuelta un poco de las empresas a los países de origen, ¿no? Exactamente, exactamente, porque se han dado cuenta también que la mano de obra o por así decirlo, la materia prima que se tiene en los países de origen a la hora de hacer la fabricación, a la hora de la distribución y a la hora de la venta es muchísimo más importante tenerla dentro del propio país porque toda la cadena de valor se genera dentro del mismo país que eso creo que genera también muchísima confianza en el consumidor y los productos son muchísimo más aceptados. Y te quería preguntar, estábamos hablando de algunos temas de cierta complejidad, de los ejemplos que pones en clase, el temario que habéis dado hasta ahora, 17 de octubre, llevamos mes y medio de curso aproximadamente, ¿está generando muchas dudas entre los alumnos o se están familiarizando bien con él? A mí lo que me gusta que genere es curiosidad, más que duda como duda por sí es la curiosidad del querer saber porque eso significa que se están interesando, por ejemplo, cuando ponemos, como hemos dicho antes, el ejemplo de me voy a diversificar, ¿qué es diversificarse? Pues tenemos dos opciones y ponemos ejemplos de empresas que son actuales, ponemos el ejemplo, por ejemplo, de Sonic, que lo que hace es una diversificación de productos que tienen algo que ver entre ellos, televisiones, como videoconsolas, como móviles, porque es un producto tecnológico y eso a los alumnos lo pueden llegar a dar por hecho pero le llama muchísimo la atención cuando hay una diversificación que no tiene nada que ver un producto con el otro y yo pongo un ejemplo que conocemos todos pero muchas veces no lo hemos pensado que es el de Yamaha. Yamaha hace automóviles pero también hace aparatos de sonido, es decir, cuando lo conocemos por el piano, entonces ese tipo de ejemplos hacen que el alumno reflexione y se dé cuenta de que muchísimas cosas que ellos conocen y que ellos realmente ven en el día a día están aplicadas sobre lo que es la economía. Entonces genera muchísima curiosidad las diferentes preguntas que hacen los alumnos pero en sí el temario lo que les resulta dificultoso son las palabras técnicas, palabras que ellos asocian a otro tipo de sinónimos por ejemplo la palabra derecho. Ellos creen que es ley pero al final el derecho de cobro de una empresa es la capacidad de esa empresa a cobrar a los proveedores a la gente que le debe dinero o las propias obligaciones de la empresa es decir hay que diferenciar mucho en el temario técnico de economía o las palabras técnicas de economía lo que significa cada ítem porque sí que genera confusión porque ellos lo asocian a su día a día y no son palabras que están acostumbrados a escuchar tanto en casa como en su entorno entonces ahí es donde vienen las dudas pero ya te digo que lo más importante lo que yo creo que a mí me hace más ilusión es que genera curiosidad que los alumnos quieren saber los alumnos quieren conocer y los alumnos quieren saber esa diferencia para poder aplicarla Víctor antes de despedirnos que habéis avanzado en el club financiero esta semana el club financiero para que nuestros oyentes lo sepan es la actividad extraescolar que tenéis en Alicia Sorolla vinculada al mundo de la economía pues sí la verdad es que cabe ido avanzando de hecho los alumnos me han propuesto que en vez de un día se haga dos a lo cual yo he dicho que sí por supuesto porque me encanta estar con ellos y hablar de este tipo de cosas y ahora estamos viendo lo que es complicado y es difícil de entender y eso son las políticas del Banco Central Europeo las políticas del Banco de España y de qué se compone o de qué miembro se compone el Banco Central Europeo y eso sí que es verdad que es un tema tabú para los alumnos nunca han oído hablar del Banco Central Europeo o se han oído hablar de él no conocen absolutamente nada no conocen los miembros que lo forman los países que forman el Banco Central Europeo las directrices que se toman o las decisiones que se toman para qué sirve entonces estamos poco a poco parcelando el temario para que ellos conozcan esa dinámica y lo que nos afecta a nosotros como país y a los diferentes países miembros del Banco Central Europeo entonces es un tema que estamos tocando poquito a poquito pero que también les está generando curiosidad y creando potenciales oyentes de Radio Inter Economía estupendo eso por supuesto hay algunos alumnos que ya me están escuchando y me hace bastante ilusión y luego me lo dicen en clase con Víctor lo he escuchado pues un punto más pues Víctor Santos profesor de Economía en el Liceo Sorolla de Pozolo del Alcor en Madrid un placer gracias y hasta la semana que viene un abrazo un abrazo hasta la semana que viene y y y y y Gracias por ver el video.